La vida es un sueño, el mundo es un engaño, yo quise ser el sueño de un amor que quise en vano. Por eso yo me enviago y lloro de dolor, para olvidar la ingrata que trae el cielo mi amor, para olvidar la ingrata que trae el cielo mi amor. La vida es un sueño, lora y lloro de dolor, para olvidar la ingrata que trae el cielo mi amor Música L sculpture de la igiembre del mundo es un enorme cambio prolongado la ingrata que trae el cielo de oscaro y la ingrata que trae el tema de los terroristas privados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!